Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta hora de prensa hoy tan numerosa que tanta expectación ha despertado, como es lógico, comparezco muy brevemente porque ustedes no me están esperando exactamente a mí, sino al nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal Española, que les manda ya un primer saludo y no puede estar aquí, ahora les cuento por qué. Bien, comunicarles oficialmente que el sacerdote don José María Giltamayo es el nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal Española, sustituye a Monseñor Martínez Camino, que como muchos de ustedes habituales saben, ha ocupado el cargo durante los últimos diez años, dos quinquenios consecutivos desde el año 2003 y después reelegido en 2008. José María Giltamayo es el noveno secretario general en la historia de la Conferencia Episcopal Española. Ayer por la tarde, dentro del transcurso habitual de esta asamblea plenaria, la número 102 de la historia de la casa, de las asambleas plenarias de los señores obispos, ayer por la tarde a las seis y media, tuvo lugar la reunión ad hoc, es decir, solo para eso, solo con un único tema, se reunió de forma extraordinaria la comisión permanente. Sí, aproximadamente durante hora y media, hasta las ocho de la tarde, los señores obispos estuvieron reunidos y votaron para presentar hoy las propuestas de candidatos. Anoche, si lo comunicamos de forma urgente, por diversas vías, también con una breve nota, lo conocen de sobra, la comisión permanente ha presentado esta mañana tres candidatos a la asamblea plenaria. El sacerdote José María Giltamayo, Monseñor Don Ginés García Beltrán, el obispo de Guadís, y el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Don César Franco. Los dos primeros, don José María Gil y Monseñor Don Ginés García Beltrán, fueron presentados con un aval de al menos diez obispos. Saben que habitualmente la comisión permanente presenta una terna, viene siendo habitual una terna, aunque podrían ser dos, podrían ser cuatro, pero la praxis marca que es una terna, y que la comisión permanente está obligada por estatutos a acoger las peticiones que vengan avaladas por más de diez obispos. En este caso vinieron dos, la de José María Giltamayo y la del obispo de Guadís. Pero además de venir avaladas, fueron votados, es decir, salieron también por votos, porque cuando la permanente comenzó a votar, votaron como candidatos para proponer a la asamblea plenaria a don José María Gil y a Monseñor García Beltrán. Por lo tanto, esta mañana, a partir de las diez que ha comenzado la asamblea plenaria, se han comenzado las votaciones, después de las oraciones habituales, oración de laudes, en la que los señores obispos, les quiero comunicar, han querido tener especialmente presentes hoy a las víctimas del tifón de Cerdeña, además tenemos un obispo italiano en el aula, e inmediatamente después han comenzado las votaciones. Una votación, y antes de las votaciones, lo verán, en la nota de prensa está explicado, pero como es una novedad, desde el punto de vista estatutario, si quieren, jurídico, para que no se produjera, se lo explico también muy brevemente. Para que no se produjera ninguna anomalía jurídica en el proceso de la elección, Monseñor Martínez Camino ha tenido que renunciar al cargo, porque él fue elegido un 26 de noviembre, y hoy es 20 de noviembre. Y según los estatutos, puesto que no había cumplido en letra la letra de la ley, debería haberse pospuesto la votación hasta la próxima plenaria del mes de marzo. Pero, como ha explicado el Cardenal, el propio Monseñor Martínez Camino, por razones de equidad, y por ser respetuosos con el espíritu de la ley, pues Monseñor Martínez Camino ha presentado la renuncia expresa, y se ha votado, con mayoría prácticamente unánime de los obispos presentes en la sala, le han aceptado la renuncia, para que no hubiera ninguna duda, desde el punto de vista jurídico, cosa que él ha agradecido mucho a los señores obispos, que no le pusieran en el brete de tener que seguir seis meses más. Una vez que esto se ha producido, han comenzado las votaciones. Saben que son habituales en la sala, cuando hay votaciones, una primera votación de sondeo, que también se ha producido esta mañana, y después comienzan las votaciones de verdad, las definitivas. En la primera votación, como tienen ya comunicado en la web y en las notas que les están repartiendo, solo ha hecho falta una votación, ha sido elegido don José María Gil Tamayo, con 48 votos. En la misma votación, Monseñor Don Ginés García Beltrán ha obtenido 17, y Monseñor Don César Augusto Franco, 12 votos. Además, en este primer escrutinio, y único, además del de sondeo, ha habido dos votos en blanco. Por lo tanto, se han terminado pronto las votaciones. Ha habido una, ha salido elegido, como ven, con unas cifras considerables de votos. El señor Cardenal ha salido de la sala, porque se llama una circunstancia, que no es la primera vez que sucede en la historia de la conferencia episcopal. De hecho, hace diez años, él lo ha contado alguna vez, Monseñor Martínez Camino estaba en el garaje, reparando el coche. Y le tuvieron, además, no le localizaban. En esta ocasión, ha sido más fácil en el sentido de que ha contestado enseguida al teléfono José María Gil. El señor Cardenal ha salido de la sala, le ha llamado inmediatamente por teléfono, ha aceptado, y así lo ha comunicado a la Asamblea Plenaria. Una vez que el señor Cardenal ha hablado con él, yo he podido hablar unos minutos con él, también. Les transmite su saludo cordial. Les pide que esperen un poco, porque está en Badajoz. Que mañana a las doce tendrá una breve comparecencia, se lo anuncio ya. Él vendrá esta tarde, está en su parroquia de San Juan Bautista, es canónigo, también en Mérida, Badajoz. Estaba con su madre cuando ha recibido la llamada. Ha dicho que su madre, pues, estaba hecha un mar de lágrimas, muy nerviosa. No son pasar las madres en estos casos. Y que, nada, solo quería transmitir, dar muchas gracias a Dios por poder prestar, a partir de ahora, un nuevo servicio. En la conferencia episcopal, José María estuvo trece años aquí, en la conferencia, como director del secretariado de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación. Quiere dar muchas gracias a Dios y decirle a los señores obispos, mañana se lo dirá a ellos, que Dios les perdone lo que han hecho. No saben lo que han hecho, han hecho, pues mañana se lo contará. También que entiendan, no solo por los 400 kilómetros de distancia, porque ya se ponen en camino para llegar esta tarde a Madrid, que no va a hacer ninguna declaración antes de presentarse ante la Asamblea Plenaria, ante los señores obispos. Por eso, pues he acordado con él, que mañana, aunque sea de forma breve, estaremos, nos volveremos a ver aquí, a las doce de la mañana, ya con el nuevo secretario general de la conferencia, para el próximo quinquenio. Por mi parte, nada más. Si no tienen ninguna duda de procedimiento, si hay tres preguntas, por lo menos, pues nada, vamos con ellas. Jesús. Sí, yo tengo ninguna duda de ese procedimiento. Dije que la Comisión Permanente tenía unos candidatos y se sumaron estos dos avalados por más de diez obispos. No sé si el único candidato que se presentó a la Comisión Permanente era don César Franco o había alguno más que finalmente se retiró. Sí. Es al revés, en el proceso, tal y como lo has contado. Lo primero que se hace, la Permanente, ya viene, lo primero que presenta son las candidaturas externas, por llamarlo de alguna manera, es decir, aquellas que vienen avaladas por al menos diez obispos. Entonces, se comienza contando cuáles de esas hay encima de la mesa. Y, por lo tanto, la Permanente, antes de comenzar a votar nada, ya tiene que asumirlos como tal. ¿Vale? Pero es que, además, lo votó. Cuando empiezan las votaciones, el primero en salir elegido, se necesita la mayoría de la mitad más uno de los miembros de la Permanente. El primero en salir elegido fue José María Gil, el segundo, Ginés García Beltrán, el obispo de Guadís y el tercero, un señor César Franco. En una primera votación salieron un montón de nombres. Siempre es lógico, una votación de sondeo. Por lo tanto, candidatos de propuesta, solo hay tres. Solo podemos hablar de tres nombres que aparecen en esas votaciones hasta que van perfilándose, hasta conseguir los votos de la mitad más uno, pues hubo más. Laura. Buenos días. Perdona, Álvaro estará por ahí con el micrófono. Hola, hola. Se me escucha. Perfectamente. ¿Podemos decir que el nuevo secretario general también va a ser el portavoz de la conferencia episcopal? Pues eso lo tendrá que decir él. Lo tendrá que decir él porque es una competencia que tiene unos estatutos. Puede decidirlo y tendrá que presentárselo también a los señores obispos. Él lo propondrá o no. Y cuando lo proponga o no, pues se conocerá. Esto lo tiene que contar él, que es el que tiene la competencia y el que tendrá el proyecto. Imagino que todavía no bastantes cosas tendrán en la cabeza en este momento. Pero bueno, se lo pueden preguntar mañana. ¿Pero hay un plazo para que lo propongan? ¿O puede ser hoy, dentro de seis meses? No, no hay ningún plazo. Los estatutos, por ejemplo, les invito a que se los revisen, que son fáciles. En este caso, los estatutos. Dice, por ejemplo, que el secretario general puede nombrar a los vicesecretarios que considere oportunos. Y tiene que ser la permanente la que le apruebe esa propuesta que hace el secretario. Con lo cual, bueno, podemos hablar de plazos. Pero también dice que puede desgajar la función, no tiene por qué ser el portavoz. Y de hecho, en la historia de la conferencia episcopal, pues ha habido algún ejemplo. Hubo una vicesecretaría para la información, que los más veteranos del lugar recordarán, con don Joaquín Luis Ortega. Es decir, posible es posible. Y lo contrario también. Entonces tiene que decidirlo el secretario general. Perdón, espera, Anabel, que llegue el micrófono. Sí, hola, buenos días. Buenos días. Haciendo una reflexión, ¿qué ha podido pesar más para la elección tan rápida, además con tantos votos de Gil Tamayo? Quizás su participación en el conclave como portavoz adjunto para la lengua castellana. ¿Qué es lo que ha podido...? Esto ya es una reflexión, pero bueno. ¿Qué nos puedes decir? No, yo no voy a dar ninguna opinión al respecto. Únicamente datos que son conocidos por todos. Primero, que hay 48 votos en una primera votación, con lo cual hay un consenso muy amplio, un sentido de comunión también muy amplio en los obispos, que lo han elegido rápidamente. Segundo, que es evidente que es una persona muy conocida y muy querida en la casa. Ha estado 13 años, con lo cual los que hemos trabajado en la casa... Miren, yo particularmente le tengo que agradecer el estar aquí. Yo en el año 2001 fue él el que me dijo si quería dirigir el programa de testimonio de Televisión Española, que me fue a buscar a Salamanca. Y como yo, muchas personas. En la casa es suficientemente conocido. Es sacerdote, periodista, y lo tienen, está incluso ahora haciendo su tesis doctoral. No solo desde el punto de vista práctico tiene usted hecho referencia alguna, sino desde el punto de vista académico. Tiene una experiencia y un bagaje suficiente que los señores obispos han considerado, además, la persona idónea. Digo, juzgar intenciones evidentemente no, porque los votos son secretos y yo no puedo saber por qué votan los obispos una cosa u otra. Lo que sí les puedo decir es que lo han votado y que los datos cantan, son evidentes. Bueno, a ver si podemos conseguir también otra valoración. Quería preguntar, con la elección del sacerdote del señor Gil Tamayo, si los obispos han decidido, en este cambio de sociedad, donde la comunicación es importante, el saber transmitir, han optado por un perfil quizá más técnico, en el supuesto que al final fuera también portavoz, teniendo en cuenta otras consideraciones. Bueno, los señores obispos han decidido que va a ser el secretario general, que tiene un montón de funciones importantísimas para el buen funcionamiento de la conferencia episcopal española. No vos remito a los estatutos. La de comunicación es una más, la función de portavocía, una más. Evidentemente, yo soy periodista, estamos en el año 2013, la comunicación tiene una importancia, pero vamos, la iglesia es maestra, ha sido maestra en comunicación, y el anuncio del evangelio tiene que ser una prioridad. Entonces, bueno, pues José María Gil Tamayo, como he dicho antes, tiene muchísimas cualidades, muchísimas. Trato a ser amigo de muchos de los que estamos aquí, pero los señores obispos, imagino que no piensan en quién es amigo mío o suyo para votar. O sea, principalmente piensan en quién puede ser un buen secretario general. Dos más y terminamos. Jesús, de nuevo. ¿Estará mañana Juan Antonio con José María en la presentación? No, no está previsto. Vale. Laura. Yo solamente si seguirás al lado de José María Gil Tamayo. ¿Si seguiré yo? Sí. Bueno, no es lo más importante en este momento. Y de la misma forma lo comunicaremos. Es decir, si seguiré yo o no, tampoco es materia de una comparecencia como esta. Lo puedo contar en un café ahora ahí detrás u otro día. Lo importante es que hable él mañana y os pueda saludar ya personalmente. Venga, una más. Yo solo un matiz. Sí, solo un matiz. Él es el que tiene que proponerlo a la asamblea plenaria también. Y la asamblea plenaria, ¿aceptarlo o ante qué órgano lo tiene que proponer él si decide ser portavoz? Perdón, el desgajarlo, el partir secretaría y un portavoz diferente a él. Yo he entendido que él es secretario general, ¿no? Sí, para eso le han elegido, sí, sí. La portavocía está incluida en ese cargo. Ah, está incluida. Está incluida. Aunque he entendido que él también debe decidir si quiere ser el portavoz o desgajarlo, ¿no? Eso es. Vale. Y en su caso, si decide desgajarlo, sería una propuesta ante la asamblea plenaria. Tiene que proponerlo a los señores obispos. Mañana os contará el itinerario si procede, ya digo, porque son 24 horas. Y si no, pues lo hará próximamente. No tengáis tanta prisa en esto. Él ha sido elegido secretario general. Vale. Y mañana le vais a tener en una primera comparecencia. Y previsiblemente, previsiblemente, pues también para daros cuenta de los trabajos de la asamblea plenaria el próximo viernes. Porque hay que hacer una asamblea plenaria, los obispos están trabajando en más cosas. Pero todo es previsiblemente en este momento. Esperemos a poder hablar. Yo he hablado tres minutos con José María. Hay que hablar un poco más. José Beltrán y ahora ya sí terminamos. Yo creo que también es algo previsible o no, difícil de contestar. Pero no sé si esta labor es compatible con el trabajo que viene realizando en la estampa de Roma. Con las colaboraciones que... Las colaboraciones que él tiene como editorialista del Observatorio Romano, por ejemplo, un miembro de... También lo tendrá que decidir él. Yo simplemente tampoco descubro un secreto. La Secretaría General exige mucho, mucho, mucho trabajo. Y no solo de comunicación. Insisto, no solo de comunicación. Sé que para nosotros, los que nos dedicamos a esto, pues es muy importante esta dimensión. Y para que llegue el mensaje de la forma más fiel y más creativa posible a la sociedad. Estoy convencido de que José María Gil lo va a hacer espléndidamente esto también, si lo asume. Pero es que tiene mucha tarea encima. Él tendrá que ver a partir de ahora de toda esa tarea y que le exige la Secretaría General tendrá que decidirlo él. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias. 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 Gracias.